Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a McDonald's. Gracias. ¿Has pasado antes a nuestras cocinas? No, por favor. Para entrar a McDonald's, nos vamos a tener que lavar las manos. Ok. Listo. Es una locura el frío que has aquí adentro, hermano. Nuestro huevo. Huevito normalito. Nada de harina. Bien bonito. ¿No tienes una idea de lo frío que está esto? Sí, los pies son buenos, buenos, buenos. Nuestros pies. Las pechugas, por ejemplo. Ya viene precondida con un sello solamente para meterla a la parrilla. Y listo. La carne 100% real, 100% buena carne. Quiero presumir que las papas de McDonald's son las mejores. Gran combinación, helado y papas. Háganlo siempre, siempre, siempre. Dulce, salado. ¡Sangu de la ole! Eh, 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 eh. Esas son unas papas que te pondrías muy feliz si te las dan. No, pues me acaban de enseñar cómo preparar un cuarto de libra. Vamos a ver qué tan bien me sale. Esperamos a que salga el pan acaramelizado. Miren, nada más, qué bonito. Esto de aquí está calientito para no perder temperatura. Tenemos lo que es la mostaza. Vamos a agregar la cebollita. Muy bien. Le echamos los pepinillitos. Agarramos el quesito. Se está sazonando la carne. Es un sazón entre sal y pimienta que le da el sabor adecuado a la carne. Y ahora buscamos la carne aquí. Agarramos las pinzas rojas. Miren, nada más. Y pues bueno, hemos finalizado nuestra hamburguesa. Y miren nada más. ¡Está lista! La acabamos de pedir y estamos satisfechos y felices. Vean nada más cómo se ve esto. Vean nada más cómo se ve. Vean esa cara. Nos vemos un gran gerente, una gran persona. Y pues bueno, a comer que se nos enfría. Adelante. Vean una granja. Vean una granja.